Mi querida comunidad venezolana, sean todos ustedes bienvenidos. Mi saludo cordial. Les habla el doctor abogado Mauri Rojas, desde el despacho de abogados Rojas León y Asociados y el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, acá en la ciudad de Maracay, Estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, continuando con nuestra temática relacionada con la correcta administración de un condominio, les destacaré el tópico muy dinamante en el clima, en la gestión condominial, y es el referido directamente a la morosidad en los condominios. Lógicamente, esto es uno, la morosidad, claro está, es uno de los mayores obstáculos que debe enfrentar la junta de condominio o en su defecto una administradora, ya que representa la lentitud y el atraso en el pago del recibo de condominio por parte de los propietarios. Este retraso, esta falta de pago del recibo de condominio directamente por los contribuyentes, es decir, los propietarios, se encuentra directamente estipulado en el artículo número 12 de la ley de propiedad horizontal y es lo que se conoce, reitero, el retraso o la lentitud en el pago del recibo de condominio como morosidad. La morosidad, indudablemente, es el cáncer de los edificios o conjuntos residenciales, ya que representa la ausencia de dinero y esto, por supuesto, no permite el mantenimiento del inmueble ni de sus áreas comunes, de sus áreas verdes, propiciando de una manera completamente material el deterioro del mismo y evidentemente la pérdida en la calidad de vida de sus habitantes. En el entendido, lógicamente, que del edificio, en la casa, en el conjunto residencial, son todos los residentes corresponsables de este deber a los fines de poder propiciar ese estado de seguridad, ese mantenimiento y, por supuesto, esa mejora constante, reitero, de la calidad de vida. Todos son responsables del cuido y, por supuesto, cada uno debe participar activamente con la contribución correspondiente que, evidentemente, será objeto de una distribución equitativa directamente al pago de los servicios comunes, puesto que usted lo disfruta como comunidad, como propietario. La palabra morosidad se traduce abiertamente como demora, como lentitud e incluso hasta como retraso. De tal manera que un moroso es una persona, es alguien que está demorado, es una persona que está lenta o que está retrasado con algo. En el caso del condominio, que está retrasado, que ha sido lento en el pago del recibo del condominio. Por supuesto, desde el punto de vista financiero, estar moroso significa estar lento, directamente con lo antes mencionado. Por supuesto, en un condominio, los morosos son los que pagan con retraso o con demora y, algunas veces, llegan a estar en esta condición durante mucho tiempo y, en otras situaciones, durante toda su vida. La morosidad, por supuesto, de un condominio puede obedecer a una cantidad importante de causas. Y, lógicamente, en esta intervención que me corresponde hablarle sobre esta temática, se encuentra presente directamente un cúmulo de coyunturas de situaciones que están directamente relacionadas con la falta de solvencia directamente en el condominio. Lógicamente, al no estar solvente, estamos directamente en la materialización, en la materialidad de un estado de retraso en los diferentes niveles financieros que pudieran estar presentes directamente en la gestión condominial. ¿Cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellos factores que propician un estado de morosidad? Primeramente, la falta de tiempo para pagar el recibo. Los propietarios no tienen tiempo para pagar o para bajar directamente a la oficina condominial y honrar ese deber. Puede ser falta de tiempo debido a las diferentes situaciones, diligencia, pero esto dependerá, por supuesto, de cada una de las necesidades del propietario. Otro de los factores que están presentes allí es la enfermedad del propietario o de un miembro de su núcleo familiar, la muerte del propietario mismo o de incluso uno de los integrantes de la familia. El desempleo, la rebeldía, la apatía. Cada uno de estos elementos puede estar presente. Lógicamente, no es un número determinado. Va a variar directamente de acuerdo a la situación, a la coyuntura que se presente para el momento o a la situación que esté viviendo directamente el propietario. Llamar a una persona moroso sin el argumento debido es un irrespeto directamente a su condición y a su estado actual. En muchas de las ocasiones, este estado de morosidad, lógicamente, están presentes estos elementos que les acabo de señalar, pero también pudieran estar transitando directamente por una situación totalmente irregular, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también por los aspectos sociales, familiares, entre otros, y laborales, por supuesto, que no le permiten poder honrar este compromiso. Es indudable que cada uno de los hechos que se pudieran considerar como elementos que no propician directamente el estado de resolvivencia son importantes. Sin embargo, la Junta de Condominio, bajo, por supuesto, la supervisión directamente de la Asamblea de Propietarios, debe generar, y bajo la observancia y propuesta de la Asamblea de Propietarios, debe generar las diferentes estrategias que propicien, por supuesto, una dinámica y evidentemente una vigorosidad en el propietario y que éste pueda honrar directamente esta responsabilidad que, lógicamente, va a repercutir directamente de una manera muy positiva en toda la comunidad, en todos los residentes de este edificio o de este conjunto residencial. Hay que destacar que uno de los aspectos fundamentales de una correcta Junta de Condominio es el estado comunicacional. La comunicación pasa a ser uno de los elementos importantes a los fines de que la misma sociedad, de que la Asamblea de Propietarios, de que los residentes estén al corriente de cada uno de los hechos que decorten administrativo, están directamente relacionados con el estado económico presente en la Junta de Condominio. La Ley de Propiedad Horizontal establece una cantidad de disposiciones que son completamente adecuados para la resolución de esta situación. La Junta de Condominio, en todo momento, debe constituirse en un órgano de gestión también comunicacional y de asesor a la misma comunidad. Debe ser garante de toda la información relacionada con el edificio, con el conjunto residencial y es evidente que es una de sus tantas responsabilidades el mantener a la comunidad de propietarios enterada de los aspectos o las decisiones que se vayan a tomar. En los casos de los propietarios rebeldes que no pudieran, que no quisieran, que no están en las condiciones de poder honrar el pago del recibo de condominio, lógicamente se requieren de estrategias totalmente definitorias que permitan que esta persona pueda acceder libremente y en un estado de voluntariedad honrar esta necesidad de orden económico. Me estoy refiriendo al pago del recibo de condominio que, reitero, favorece a todo el cúmulo de los residentes presentes. Hay, por supuesto, disposiciones que la misma Junta de Condominio debe tomar en consideración, no solamente es el estado de la comunicación. Mantener al día con las informaciones pertinentes en cuanto al estado y la gestión condominial de la comunidad también representa la empatía. La empatía siempre tiene que estar presente allí. Una Junta de Condominio que se aleja directamente de las correctas valoraciones, de los principios, de la ética, de la moral, del civismo incluso, del respeto a los valores humanos, del respeto a la persona en sí misma. Jamás podrá tener una buena comunicación con la asamblea de propietario. La Junta de Condominio en todo momento debe recordar que su estado actual forma parte directamente de la necesidad puesta de manifiesto directamente por quienes los escogieron. Es decir, el mandante, en otro orden de idea, es la misma asamblea de propietario. Es por ello que, en los casos de morosidad en el edificio, por supuesto, pueden verse algunos hechos aislados o incluso presentarse directamente una condición totalmente colectiva. Pero antes de tomar decisiones con respecto a la estrategia, que en muchas oportunidades suele ser impositiva, la Junta de Condominio debe tomar en consideración cada uno de los elementos que pudieran estar presentes. Y por qué no decirlo, tomarse la libertad de llamar telefónicamente al propietario que se encuentre en la condición, a los fines de poder tener un diálogo abierto con él y disponer, colocar bajo una diversidad de alternativas, la escogencia de una de estas que favorezcan no solamente al propietario, sino también el patrimonio económico del condominio que le pertenece directamente a la comunidad. Es decir, a la asamblea de propietario. Esa comunicación, ese respeto, ese diálogo, desde mi punto de vista, y evidentemente el profesional representa uno de los grandes momentos y significativos dentro de la salud condominial, que lógicamente siempre generará un estado de empatía dentro de todo el colectivo. Es por ello que la Junta de Condominio jamás debe olvidarse directamente que el respeto a la asamblea de propietarios, que el respeto al propietario mismo es la mejor forma de generar el estado de confianza y por supuesto el encuentro vigoroso directamente con todas las alternativas que le permitan generar o honrar directamente el pago del recibo de condominio. Ahora, fíjense ustedes que muchos se preguntan, ¿pero de qué manera puedo generar una gestión de cobranza? ¿Cómo la efectúo? Lógicamente debe indagarse en los hechos o las causas que la producen. La morosidad, el estado de morosidad, no se adquiere directamente por el simple deseo de una persona. Es por supuesto indeterminada la condición que un propietario pudiera tener para no aportar, para no colocar su contribución para el pago de los servicios comunes. Y eso es una situación completamente social. Todos estamos transitando por una situación económica bastante delicada y lógicamente la correcta distribución del patrimonio de la comunidad que administra directamente la Junta de Condominio debe estar destinado directamente al pago de los correctos servicios públicos de los cuales la comunidad se sirve. Pero este pago tiene que ser totalmente transparente, siguiendo por supuesto los diferentes lineamientos de los protocolos administrativos que bien se exigen en las diferentes legislaciones nacionales. Hay que tomar en cuenta que hay ciertos consejos que pudieran ser usados en este instante y uno de ellos es que la Junta de Condominio debe tener siempre al día una cartelera informativa sobre el estado o la gestión que se está efectuando en el edificio o en el conjunto residencial. Comunicarse directamente con los propietarios a través de mensajes electrónicos, a través del empleo de los celulares, a través de una entrevista directamente en la oficina personal, en la Junta de Condominio o la empresa administradora, la visita incluso al inmueble del propietario. Y por supuesto la carta de cobranza que en ningún momento debe contener amenazas o ningún tipo de coacción al propietario manifestándole que este será directamente remitido a un departamento de cobranza. Si este último o si esta figura no está legalmente registrada o aprobada directamente por la asamblea de propietarios y contratada por la Junta de Condominio. Por supuesto que hay otros medios de los cuales se sirve la Junta de Condominio para generar los diferentes mecanismos de establecer pautas para la recolección y reducir el estado de morosidad en la actual gestión de cada uno de ellos. Evidentemente que este proceso para muchos no será sencillo, sin embargo, por mi experiencia profesional en el área debo señalarle que mediante la escogencia de una correcta estrategia de cobranza se puede claramente reducir el estado de morosidad. Tengan presente algo, la empatía, el diálogo, la comunicación, la transparencia, la honestidad en la gestión condominial representa la vida misma de la Junta de Condominio. Mis estimadas comunidades, profesionales del derecho, estudiantes, público, público. Muchísimas gracias, espero que estas recomendaciones, que estas orientaciones sean de su mayor provecho. Les saludo nuevamente el doctor abogado Mauri Rojas. Bendiciones.